Bajas presiones continuarán generando precipitaciones puntuales en Nicaragua, pese a ya no estar en la temporada de invierno, así lo manifestó el agrometeorólogo Agustín Moreira. Bueno, mira, lo que sucede es que mantenemos siempre actividad ciclónica en la parte del Atlántico como también en el Caribe. Aunque no estamos teniendo las influencias fuertes como eran el mes pasado, mantenemos entradas en ondas tropicales y bajas presiones que están circundando en el territorio nacional. Para este fin de semana pasó la onda tropical número 49, ayer pasó la onda tropical número 50, que está hoy ya en el Pacífico. Y como me puedes preguntar, ¿qué pasa con estas ondas que están entrando y que no están generando las condiciones fuertes de lluvia? Lo que pasa es que están siendo muy puntuales, están siendo más efectivas en la zona del Caribe y la zona central de Nicaragua. En la zona del Pacífico estamos recibiendo algunas lluvias, algunos chubascos rápidos, que como ayer en la noche aquí en Managua, que tuvimos un chubasco rápido, y eso generó también algunas condiciones muy favorables que se dieron con las temperaturas. Se prevé que para este fin de semana ingresará al país la onda tropical número 51, quien acompañada de baja presión generará lluvias en las regiones de Nicaragua. Se espera la onda tropical número 51 para el fin de semana, que esto viene ya para el día viernes a domingo. Estamos ya teniendo muy cercana esta onda tropical 51, que sería la que estaría generando también condiciones combinadas con bajas presiones de posibles lluvias que puedan estarse presentando. ¿Puntuales en el Caribe siempre? Siempre en el Caribe van a ser bastante fuertes, de moderadas a fuertes. En la zona del centro de Nicaragua van a ser de ligeras a moderadas. Y en la zona del Pacífico de ligeras hasta la zona de Masaya-Granada, y fuertes y moderadas a fuertes en la zona de Rivas y Carazo, que es donde están siempre dando las influencias de las corrientes del monzón. Noticias 12, Teresa Reyes.